Desde el estudio de grabación, Karol G se queda con las miradas de todos. La cantante colombiana está a punto de lanzar una canción y nuevamente en sus redes dio pistas de ella. El presente musical de Karol G es verdaderamente magnífico y esto se debe a que sus canciones están teniendo millones de reproducciones en las diversas plataformas de música digital. Además, este éxito se ve reflejado en premios y nominaciones que la depositan como una de las artistas más importantes del género urbano. Sin duda alguna, este 2023 está repleto de trabajos para Karol G. En esta ocasión, hace algunas horas, se le puede ver a la morena en el estudio de grabación trabajando sobre su nueva canción. En varias oportunidades, la talentosa cafetera ha manifestado que muy pronto se viene un nuevo tema musical en el que buscará ser una de las más escuchadas de este año. Esto lo está haciendo al lado del productor Skit Rompiendo. Este video y estas imágenes en el estudio de grabación volvió a emocionar a sus seguidores, por lo que sus fanáticos aseguran que viene un éxito. La artista de género urbano se ha consolidado como una de las cantantes más sonadas del momento. Actualmente es considerada como una de las exponentes femeninas más importantes. De esta manera, sus seguidores ya empezaron a celebrar lo que podría ser su nueva canción. Además, hace unos días la intérprete habría escrito en su perfil de Twitter, escribiendo canciones. Este comentario tuvo respuestas inmediatas por parte de sus fanáticos, quienes escribieron canciones que inspiran, canciones que le dan ganas de repetir porque ahí está la respuesta que uno quiere dar y escuchar. Nos alegras mucho, Carol. Por más momentos difíciles que pasemos, tu música alegra el momento difícil. Te amamos, Carol. Bendiciones, comentaban los usuarios.